Alejandro, me ha impresionado mucho la cepa, el viñedo es viejo y la sierra es increíble. Bueno, la sierra es algo muy característico de Río Jalavesa, donde nos encontramos. Es una zona muy especial y en concreto esta parcela, finca Martelo. Bueno, ya ves un poco cómo son las cepas. Estamos contando con un viñedo muy viejo y con unas características de suelo que crean un vino totalmente diferente. Finca Martelo no se elabora todos los años y dependemos mucho de la añada, porque procede de un viñedo, es lo que estamos viendo. El 2016 fue un año que nos permitió madurar de una forma muy lenta. Fue una de las vendimias más largas de nuestra historia. Me recuerda mucho a la Río Jalavesa, la tierra en la que estamos, que es un privilegio. La vid vieja yo creo que tiene una definición de fruta increíble, la fruta roja muy característica de esta zona. Para mí también tiene esos toques balsámicos, esa complejidad. Está un vino muy delicado, muy bien ensamblado, mucha frescura, una entrada de boca amplia y luego sobre todo yo destacaría la suavidad. Es un vino muy fino, muy suave. Es un vino que encaja muy bien con entrantes, con menestras, por supuesto con pastas y como no con carnes. Totalmente, además yo creo que siempre hablamos del mariaje gastronómico, pero yo lo veo como un vino para celebrar cualquier tipo de ocasión. Leerte un buen libro, celebrar con tus amigos y es un vino para todo. Para disfrutarlo por copas. Gracias.